Bueno, pues voy a presentarles a las chicas de noche, que son todas un amor. Y bueno, maquillan, deciden, son unas buenas profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Al fondo, a la unión. ¡Abajo! ¡Hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Y son todos, y en atrás! Muchas gracias Una tarde que vamos a tener Desde ahí, desde Bali Las chicas curvy Todas súper bonitas Con presentos Y va a ser todo esto precioso Por tanto, pues no Nada más deciros y agradecer al equipo De fotografía que siempre está Al fondo, el de vídeo Conocer a Asturias, que los saquéis A todos muy guapos A mí más, que soy la más vieja Por ti Bien, pues nada, os voy a dar Paso a, bueno ¿Quién va a ser? ¿Al guapo de la tele? Aquí, que barrio ¿Quién va a ser, si no? A la clipe, te los dejo aquí Y pintamos Muchas gracias Bueno, bienvenidos un día más Octava edición, ya no me lo explico todo De esta It's Home Fashion Show Hoy y mañana estaremos aquí En el Hotel City Ciudad de Fifón Y el domingo Y el domingo añadimos un nuevo espacio En el restaurante Bellavista Que estáis todos visitados Ya sabéis Siete y media En cada gratuita Y después de todo tipo Hoy vamos a tener de todo Pues Moda curvy Roche, hombre De todo Y agradecer por supuesto A nuestros fotógrafos Que luego suben todas las fotos A sus Facebook Y a los también De los Facebook De las diferentes cintas Peluquería De la edición Tom Paquete De Barón Maquina Camuriel De maquillaje Jorge de la Garca Con la escala de Nutet Y Bueno No me enrollo más Contemos Hoy tenemos cinco destiles El primero de ellos Es Loche y Baby D Ropa de mujer Son tres mujeres Con el bolsa y baby D Auro, Bárbara Y María Jesús Y vamos a ver Dos colecciones La primera de ellas Es más urbana Con estampados divertidos Y desenpadados Todos muy especiales Muy exclusivos Y la segunda Será algo más atrevida Más romántico Que luego de gemellas Con transparencias Y ventajas Vamos a ver Una colección De bolsos artesanos Hechos a mano Por Bárbara Con una tranquilidad Y las cositas De Baby D Podéis ver Todos Unos Con elementos Posos Y en Facebook Tiene dos Facebook Marías Loche Y las cositas De Baby D Y además En próximos martes Pues que estuéis A la moda Podéis estar atentos A todo Y abrimos Nuestra octava Y que nos dijo Un paso show Con noche Y Baby D ¡Vamos! 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 ¡Vamos!